En este vídeo veremos una lista de las 10 cuentas más seguidas de Facebook. 1. Cuenta oficial de Facebook. Este usuario es estadounidense. Esta cuenta tiene 191.600.000 seguidores. 2. Samsung. Esta cuenta es surcoreana. Esta cuenta tiene 161.600.000 seguidores. 3. Cristiano Ronaldo. Este usuario es portugués. Esta cuenta tiene 146.000.000 seguidores. 4. Mr. Bean. Esta cuenta es inglesa. Esta cuenta tiene 129.600.000 seguidores. 5. CGTN. Esta cuenta es China. Esta cuenta tiene 117.700.000 seguidores. 6. Shakira. Esta cuenta es colombiana. Esta cuenta tiene 114.600.000 seguidores. 7. Will Smith. Este usuario es estadounidense. Esta cuenta tiene 111.600.000 seguidores. 8. In Diesel. Este usuario es estadounidense. Esta cuenta tiene 108.700.000 seguidores. 9. Tasty. Este usuario es estadounidense. Esta cuenta tiene 106.000.000 seguidores. 10. Coca-Cola. Este usuario es estadounidense. Esta cuenta tiene 105.000.000 seguidores.